En medio de todo lo que estamos viviendo socialmente, en medio de esta crisis de pandemia, en medio de esta situación económica, nosotros como bautizados no podemos ser profetas de calamidades. Hemos sido unidos a Jesús en el bautismo, hemos resucitado con Él, entonces estamos llamados a proclamar las obras maravillosas de Dios. Jesús nos lo ha dicho, no pierdan la paz, el Señor cuida de nosotros. Necesitamos creer que Jesús está en el seno del Padre, Él está en el Padre y el Padre está en Él. Solamente Él puede darnos la salvación, solamente Él puede darnos la paz, solamente Él puede darnos la vida en plenitud. Dios hace muchas maravillas en nosotros y a veces decimos, ¿dónde estás Señor? Podemos estar como el apóstol Felipe, con los ojos velados, como los discípulos de Maús, sin reconocer a Jesús. Tenemos que reconocer a Jesús en esta pandemia. Él camina con nosotros, en los gestos de la casa, en la familia, en una caricia de papá, en una caricia de la mamá, en la ayuda mutua en este tiempo, en la caridad que hemos recibido de otras personas, en la ayuda de otros, ahí Dios se manifiesta. Pidámosle al Señor esta mañana, Señor, muéstranos al Padre, que podamos descubrir su obra, su acción en nosotros. ¡Gracias!